Bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos en la subasta de Copar otra vez, que como ya es costumbre y tengo planeado mirar una camioneta que me ha interesado, que había mirado en la aplicación de Copar y dije vamos a verla, tiene una apuesta máxima de solamente $2,600 dólares es una Colorado que está bastante bien, una 4 cilindros y esa yo creo que era como $2,023 o $2,2 déjenme ver, no me acuerdo por ahí, es $23, miren el color que está bastante bien, está bastante agradable colores de las llantas, el color de los rines es un gris que está bastante bonito también, miren vamos a mostrarlo por aquí para que lo vean, trae llantas nuevecitas pero lo que si le estoy mirando, que tiene bastante daños porque no se le miraban en las fotos ahorita se los vamos a mostrar por aquí para que lo vean, miren, el daño principal es todo aquí en la parte de enfrente no sé si lo alcancen a notar ustedes por ahí, fender, bumper, el cofre, parrilla, que más radiador, condensador, se miren en buenas condiciones, esto de adentro miren, se quita y se les consigue otro de otra camioneta donante yo creo que donde consigas el fender, esa de adentro también puedes conseguir esto, el fender cuánto te podrá costar, unos $80, $90 la puerta, yo creo que si te va a salir un poco cara, pero aunque creo que esto tiene reparación, está un poco doblado aquí nomás y eso creo que si se puede reparar mira, que te parece, vamos a ver la suspensión de este lado se mira en buenas condiciones, aquí no vas a tener que gastar nada el rin está un poco raspado, pero no creo que te moleste, así como está la llanta si está vacía una vez que lo tengamos hay que echarle aire para ver si va a funcionar o no si no, pues hay que meterla también en el estimado ahorita también tendrías que cotizar esa llanta para ver si no va a ser que nos sirva y no vamos a tener ese gasto cuánto te puede costar esa llanta, unos $100, $140 más o menos por ahí no tengo un precio más o menos estimado el cofre también hay que buscarlo, vamos a ver si en la parte del motor no tiene algún daño, miren parece que no, se mira bastante bien el motor se mira limpiecito, lo que si le estoy mirando es que está un poco de lado no sé si lo cansan de notar ustedes o sea mi punto de vista que no esté bien, pero miren aquí se está recorrido este que le había dicho y este de este lado se mira en buenas condiciones así que pues bueno, de todas maneras para eso venimos venimos a checar a ver si es una buena inversión este vehículo o no vamos a checarle una vez el aceite también por aquí como de que no, vamos a ver si no lo tiró por ahí o algo está bien el motor, el aceite del motor están en buenas condiciones le hace falta un cambio por ahí, pero tiene el aceite es lo bueno, entonces quiere decir que el cárter y todo eso está bien, no se dañó vamos a ver que más le podemos encontrar por aquí a ver, aquí tampoco se hace el motor obviamente pero porque como no queda bien cerrado se está cerrando, miren también el componente de los parabrisas está dañado, también hay que meterlo ahí en el presupuesto y radiador y condensador, miren si está dañado aquí lo estoy mirando, por acá por afuera no se miraba pero ya una vez que le abrí el cofre se le alcanza a notar que estaba volado para adentro, miren así que hay que cotizarlo también eso de una vez el cofre como les había dicho también y también el vidrio enfrente está dañado lo que si esta luz se salvó aquí si te vas a ahorrar una feria porque esto está en buenas condiciones aquí también miren en este fender lo estoy mirando que tiene un poco de daño eso yo creo que también se puede reparar es nomás cuestión de quitarlo y meter el tornillo donde va vamos a ver aquí en la parte de adentro miren nomás que bonito interior parece como si fuera una chevrolet silverado ya de las grandes y todo pero no es una colorado vamos a subirlo para que la vean miren nomás la pantallita que tiene por aquí lo que si miren pues tiene bolsas de aire en el volante y allá en el tablero reventadas en la parte de arriba no miren están en buenas condiciones miren el interior que bonito se mira la pantalla y todo me gusta como tiene aquí la palanca miren tiene también aquí para jalar los trailers el apagado automático las preventivas para que no te salgas de las líneas de la carretera por ahí este de AUX no sé para qué será hay los expertos déjenmelo saber en los comentarios tiene aquí para cargar sus celulares miren el tipo USB-C y USB también trae el encendido de botón tiene la llave y todo pero como vieron pues tiene mucho daño no la vamos a poder encender no la queremos dañar más si tiene algún otro componente dañado obviamente hay que respetar eso también de aquí de la subasta y vamos a ver que más le podemos encontrar lo que si en la parte de adentro está un poco limpia la camioneta se mira que le metía en amor lo tenía muy conservada miren aquí en la parte de atrás está un poco pequeño el espacio pero pues hay gente pequeña y todo que les gusta esa camioneta miren también a mí y bueno yo también estoy grande aclarando estoy grande y me gustó la camioneta me han estado llamando bastante la atención porque se miran como si fueran una Cheyenne porque están bastante grandes no como antes que estaban más pequeñas miren nomás lo que le estaba mirando ahorita que en la caja tenía un golpe pero no sé si sea de este lado o del otro de este lado se mira en buenas condiciones yo creo que va a ser ah miren ahí va a estar ahorita se lo mostramos por ahí lo que si miren aquí en la caja trae el main lander esta yo creo que estaba nuevecita creo que tiene como doce mil millas por ahí si no me equivoco vamos a ver que más miren lo que les decía la puerta esta está dañada el bumper también está dañado aquí tiene un raspón y está un poquito sumido para adentro la luz también deje cotizarla y miren el daño también que tiene aquí en la parte de la caja si está un poco grande así que entonces hay que ser más o menos un estimado de cuánto es lo que te vas a gastar para ver si crees que te conviene comprar la camioneta y sobre todo obviamente que se vaya por un buen precio porque es lo que queremos ahorrar dinero y ahorrar tiempo para que la camioneta también esté luego en las mejores condiciones que te la puedes llevar y que luego puedas usarla hay gente que se dedica a comprar y vender vehículos también es válido y miren lo que me tocó también por aquí yo sé que muchos van a decir oye ¿por qué andas enseñando esos junkies? pero mira esta camioneta podría ser buena para un proyecto déjame decirte que son camionetas bastante buscadas hay gente que me las pide por ahí y no me había tocado ver una por aquí es una 96 aunque si ya tiene bastante daño miren lo que si le estoy mirando con chasis por aquí miren no se si lo alcancen a notar esta oxidado miren así que pues bueno lo vamos a dejar aquí vamos a mirar el motor ya que lo miramos vamos a mirar el motor a ver si se mira que esta en buenas condiciones no miren 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 nomás como está todo sucio ya por ahí yo creo que va a estar hasta amarrado no sabemos solamente cuando la compre alguien que la quiera calar va a tratarla de encender por ahí para ver que si vale la pena o no lo que si la llanta están todas dañadas la pintura está también toda dañada por eso les digo que esta camioneta me gusta para un proyecto porque miren no se ha mirado que ha sido reparada en el pasado se mira completita está en buenas condiciones no se mira que ha sido accidentada en el pasado miren todo cuadra perfectamente puertas vamos a ver acá en la parte de atrás miren nomás toda la basura que trae por ahí no hombre también acá atrás miren la puerta de atrás se mira en buenas condiciones o sea que todo está perfecto hay gente que las compra para quitar las piezas hay que le quitan la caja las motion la cabina las puertas los fenders pues para ser donante de otra camioneta también podría ser ¿verdad? ¿por qué no? pero también obviamente si se da por un buen precio porque si se da cara pues no creo que te vaya a convenir a ti comprar una camioneta así por bastante precio y miren hablando de colorados aquí está otra miren esta es una V6 bueno es lo que dice aquí no sabemos la otra es la cuatro cilindros este dice que es una V6 y es el mismo color nomás que es un año poquito más antigua bueno no un poquito es unos años más atrás ahorita la vamos a mirar la vamos a buscar la información por ahí lo que si miren las rinas que le pusieron ¿les gustan ustedes? a mi en lo personal no me gustan lo que si miren la caja como está toda rayada esa truca se mira que si lo usan para lo que es para trabajar miren como tiene ahí latas de pintura y también está manchada lo que si yo le tiraría todo le limpiaría todo y le pondría a Baylander porque para que no ande así se miran bastante feas cuando están las cajas todas rayadas miren aquí les estoy mirando que en esta puerta está dañada miren ahí tiene un responde de orilla a orilla creen que se puede reparar vamos a ver en la parte de adentro está bastante sucia le hace falta que le den una muy buena limpiada miren ahí como lo pueden notar también por aquí miren hacen falta unos cuantos plásticos unos cuantos componentes yo creo que esta camioneta traía este sonido traía o trae no miren ahí están los cables yo creo que traía yo creo que se los quitaron la camioneta huele bastante mal hay que darle una muy buena limpieza miren acá en la parte de enfrente trae los rines originales y trae así que va a tener que cotizar los cuatro rines con t y llantas todo el frente miren el frente también está bastante dañado vamos a ver si lo podemos abrir no está amarrado ahí con ese no lo vamos a poder abrir así que la vamos a dejar y a ustedes les gusta y a mí también me gusta checar las camionetas un poquito más de que podamos moderar el motor y todo para que veamos a ver si se mira que están en buenas condiciones o no si les faltan ahí unos cuantos componentes es que no sabemos en realidad muchas veces miramos las fotos en la subasta de copa y no miramos los daños ocultos que tienen por ahí por eso es bueno venir a checar antes de apostar por ellos porque pues tú quieres ahorrar dinero y hay veces que no te das cuenta y te va a salir una cosa con otra así que pues bueno vamos a buscarles un poquito más de lo que hay aquí miren que hay bastantes vehículos hay muchos que ya hemos revisado en el pasado pero también hay muchísimos nuevos como esos dos que estaban allá no me había tocado verlos miren un vehículo también que te quieras mirar en un Audi aquí hay un Audi también miren es un S-Line que es este ahí también trae un Ryan ponenlo aquí es el Line ahorita vamos a buscar la información para ver que vehículo es porque en realidad yo este vehículo pues casi no no lo he visto en realidad nomás que en el pasado les mostré un Audi TTS y estaba bastante bien vamos a ver este si miren es el Line vamos a ver Audi A4 Premium es un 1.012 y este lo está vendiendo una seguranza así que podría ser una buena inversión este vehículo creen que valga la pena o no aquí en la parte de adentro miren si mira bastante limpiecito asientos de piel miren más en el tablero todo limpiecito no tiene bolsas explotadas por ahí en ningún lado vamos a ver acá este lado atrás tampoco no tiene bolsas explotadas ni arriba ni en ningún lado la llanta se viene que tiene un 80% de vida así que no vas a gastar en eso lo que sí entonces este vehículo porque está aquí dice que por normal yo creo que va a ser por problemas de de los puncitos y cosas así o que es lo que va a tener este vehículo vamos a abrirle aquí el cofre para ver si se le ve aquí el motor si se le ha mirado que le han metido mano que sea eso que sea el problema que tiene problemas mecánicos o que vamos a ver miren se mira un poco que tiene aceite miren así que yo creo que esto es lo que va a ser problemas mecánicos aquí también le hace falta yo creo que la tapadera de arriba y si no sé si lo hacen a notar aceite por todos lados así que pues bueno lo vamos a dejar también porque bueno también hay gente que dice no sabes que a mí me interesan carros con problemas mecánicos yo no quiero nada de que tenga accidentado porque yo soy mecánico y yo lo puedo arreglar pues aquí está este mira hay gente que me dice yo quiero carros que estén chocados y que no tengan problemas de que tenga que no tenga problemas de motor y bueno se respeta ya es decisión de cada quien del cliente que es lo que está buscando y que es lo que quiere y también obviamente que le llame la atención y que sea un buen vehículo porque si compras nomás así no te vas a dar cuenta si vale la pena o no mira vamos a mostrar le voy a mostrar una camioneta que acabo de mirar que se mira bastante rara yo creo que es una tundra no se que camioneta es es lo que me parece si es de la toyota miren díganme ustedes si la camioneta es esta tundra no se mira medio rarona esta la caja bastante larga miren estralar o que es si no miren nomás lo que si lo estoy mirando que a ver aquí el chasis tiene un poco de óxido el mofle pues obviamente por la temperatura caliente y todo las llantas miren están nuevecitas eh tienen a lo mejor un 90% de vida ya trae aquí por aquí tu caja de herramienta vamos a ver si la podemos abrir muchas veces tienes que abrirla por los dos lados la podemos abrir ahí la vamos a ver como estaba el color pues es un color gris mate yo creo que ya se le comió la pintura oh está cerrada oh y miren nomás estándar esta camioneta eh yo creo que habrá mucha gente que le va a interesar mucho esta camioneta miren yo creo que esa es una tundra nomás que a mi no me había tocado verlas de una cabina siempre nomás de una cabina y media o cuatro puertas no de una hasta del lado las puertas parece como si fueran de Ford miren no le voy a dedicar 100% pero si tiene algo parecido nomás la caja es la que hace que no se mire que es de Ford miren nomás en la parte de adentro está bastante sucia la camioneta pero como les digo miren estándar 5 velocidades para la enfrente y la reversa miren nomás eh que les parece la trataremos de encender no vamos a checarle primero un motor hay otra cosa según vamos a ver el accidente ya está bastante dañado hay que cambiarlo y hay que darle una muy buena limpieza porque está bastante sucia y huele mal miren también aquí este video tenía un tape por ahí no sé si valga lo de que está quebrado no sé se bajaría el elevador vamos a ver dónde se abre este no 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 donde se abre aquí arriba no creo que les voy a quedar mal no aquí está jojojojo miren nomás eh que motorcito trae es 8 cilindros no o es 6 ahorita le vamos a buscar la información no es 6 cilindros es B6 miren pero trae supercharger o que es esto que trae allá arriba a mí no me había tocado ver ese motor así eh y miren la batería está desconectada vamos a checarle el aceite el aceite está en buenas condiciones eh está nuevo todavía como que apenas se lo hicieron vamos a ver se le mira que le metieron mano miren esto está nuevecito todo esto lo trataremos de encender vamos a ver ahí está ahí le pusimos la batería vamos a tratar de encender amigos hay mucha gente que les gusta que encenden los vehículos hay gente que no vamos a ver si prende aquí todo o algo ahí está si va a prender amigos vamos a meter el clutch porque así es como prende no no va a encender amigos yo creo que por eso va a estar aquí esta camioneta no no entendió amigos la vamos a dejar exactamente como estaba ahí lo que si mire que le estaba prendiendo el del motor de check and gain así que la vamos a dejar como estaba la vamos a desconectar la batería y ahí la vamos a dejar yo creo que esta camioneta va a estar aquí por problemas mecánicos pero si alguien sabe de mecánica esta camioneta podría valer bastante la pena ahorita le vamos a buscar la información para ver porque se va a vender esta camioneta cuáles son los problemas que tiene y aquí les vamos a decir así que vamos a ver qué es lo que tiene esta camioneta esta camioneta amigos ya le busqué la información y todavía no la tiene completa así que yo creo que esta camioneta apenas va llegando vamos a esperar que la pongan a la venta y es una 2001 tenía 137 mil millas y es todo lo que decía no decía más dice que todavía no estaba a la venta la van a poner en los próximos días así que vamos a esperar ya la añadimos a la lista para si alguien está interesado podría ser una buena camioneta pero eso sí tiene problemas mecánicos pero pues hay gente que dice no me importa no me interesa yo la arreglo bueno así que la vamos a dejar esta camioneta que está basada de lanza las llantas todas las cuatro están en muy buenas condiciones son nuevecitas todas mi marca Hancock no sé si será de buena canalidad o no pero eso sí están nuevecitas y si la quieres comprar para venderla pues se puede ir con esas llantas mira aquí en la parte de la caja esta camioneta le hace falta una buena limpieza y un Belinda para que no se te siga arraspando por ahí y la caja se mire que está en muy buenas condiciones miren ahí por aquí va llegando un Toyota Camry que Corolla perdón que se mira en buenas condiciones y mira un color bastante bonito un color azul ahorita lo vamos a mirar a ver que es lo que tiene el año se le mira que lo tiene en la parte de enfrente no lo mire bastante nomás lo mire cuando lo iban arrimando y vamos a verlo creo que va a estar bastante dañado si miren si está grande aunque bueno déjame decirte que se mira aparentoso pero porque tiene las cosas puestas una vez que le quitas todo lo desarmes todo es nomás cuestión de mirarle que es lo que tiene pero aquí lo que le estoy mirando mira el para shock que está doblado y también aquí la punta esta del chasis pero esa se cambia tiene unos cuantos tornillos por ahí se cambia radiador condensador están también en malas condiciones cofre obviamente el motor pues no lo vamos a poder abrir el fender también está en malas condiciones lo que si no sé si este vehículo la llanta esté para atrás si está la suspensión dañada o sea porque le falta todo el bumper y todo esto que yo lo mire así la puerta también se puede reparar vamos a ver este lado si se le mira como les digo si miren se me hace que si va a estar dañada la suspensión se me mira poquito recorrida para atrás este fender también está dañado el bumper como les había dicho la luz esta esta luz es albó miren acá en la parte de adentro tiene bolsas explotadas aquí en el tablero el vidrio también está bastante dañado y lo que le estoy mirando miren que se mira bastante bonito el color miren nomás miren como se miraba no mire si es está un arbolso automático este como va llegando no van a tener la información completa pero vamos a esperar a los próximos días que lo pongan para ver puede hacer una muy buena inversión este vehículo así que pues bueno que les parece si finalizamos el video con esta camioneta que estamos mirando aquí miren una yuik que hace mucho que no la miraba miren nomás está bastante bonita el frente es un poco diferente a la que yo había visto esto que año es una 2022 por eso entonces miren nomás en la parte de adentro asientos de pie no huele a humedad oh miren 59.000 millas pero miren como tiene para meter los cambios parking reversa neutral miren también aquí trae cambios en el volante imagínense quemacocos no trae quemacocos bueno pero es lo de menos vamos a ver cuál es el daño de esa camioneta el golpe está aquí en la parte trasera miren esto de abajo se podrá salvar ahí déjenme ustedes los expertos si creen que se salva o es cuestión de que lo tengan que volver a quitar pero yo creo que eso se puede jalar y dándole golpecitos y lo dejan a que quede bien ahí por ahí en la parte de dentro trae el bumper pero no va a servir y esta cajuela miren está en malas condiciones también la vamos a cerrar porque como ha estado lloviendo se ha estado mojando y para el que la compre pues se la lleve un poquito mejor que como está porque pues se va a mojar también la parte de adentro imagínense toda la humedad que va a agarrar se le puede juntar mou y todo miren nomás está bastante espaciosa esta camioneta me gusta miren nomás de llantas también nuevecitas por ahí y se miran en buenas condiciones todas cuánto quedan por esta camioneta miren nomás llantas nuevecitas también las cuatro van a estar en buenas condiciones acá en la parte de enfrente no se le mira ningún accidente que ha tenido en el pasado y por cuánto se irán estas camionetas cuánto pedirán por ella esto lo está vendiendo una seguranza ahí le vamos a buscar la información y ahorita les vamos a decir cuánto están pidiendo por ella y cuáles son las millas que tiene ah bueno las millas ya se las dije ahora vamos a mirar a ver si ya está la venta ya le buscamos la información por ahí dice que los próximos días se va a estar subastando y viene de una seguranza pero de las de rentas así que esta camioneta puede valer bastante la pena pero vamos a esperar por cuánto se vaya porque en realidad es una muy buena oportunidad de comprar una Buick a un buen precio y el daño yo digo que no es tanto para los expertos déjenmelo saber qué les pareció si creen que vale la pena o no y bueno ya ahorita está bastante caliente ya andamos sudados bañados en sudor estuvo lloviendo unos días pasados y por eso se pone bastante caliente y no anda uno a gusto yo creo que con esto vamos a finalizar el video espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima así que saludos un saludo y nos vemos